El aprendizaje basado en proyectos supone despertar la curiosidad del alumnado, provocando y avivando su necesidad de saber. Promueve el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el aprendizaje práctico, estimulando así la expresión oral. Prepara al alumnado para la vida, porque ¿qué es la vida si no un proyecto? Un proyecto que responde a preguntas como ¿qué necesito para ir de viaje? ¿dónde puedo conseguirlo? ¿por qué mi hermana y yo tenemos distinto color de ojos? La vida no son actuaciones descontextualizadas y compartimentadas como las que trabajamos en las escuelas. En Estados Unidos, más de 160 centros educativos trabajan ya con esta metodología. En el curso 2012-2013 se llevó a cabo una investigación que arrojó los siguientes resultados. Los alumnos de las escuelas que utilizan aprendizaje basado en proyectos superaron hasta en 12 puntos a sus pares de otras escuelas que no utilizan esta metodología y siguen el modelo tradicional de enseñanza. El aprendizaje basado en proyectos no rebaja el nivel, sino que lo eleva, generando así una mayor equidad. En estudios longitudinales se ha comprobado que la eficacia de esta metodología aumenta con el tiempo. Pero no son las únicas investigaciones. Desde principios del siglo XXI e incluso ya a finales del siglo XX, numerosas investigaciones avalan las ventajas del uso de esta metodología. Aumentan las habilidades socioemocionales, como la autonomía, la confianza, colaboración con sus pares. Fomentan las habilidades de pensamiento crítico. Se obtiene un mayor logro académico en todo el alumnado. Permiten que se adquieran aprendizajes más profundos, donde la comprensión adquiere un papel primordial. Aumentan la motivación y el compromiso con su propio aprendizaje. Y se desarrollan y promueven habilidades cognitivas complejas, como la resolución de problemas. Y todas estas evidencias demuestran la efectividad del aprendizaje basado en proyectos para todo el alumnado. En España ya hay numerosos centros que están apostando por esta metodología. Está en tus manos. ¿Te animas?